...a la doctora Raquel Hermida, es justamente la abogada del denunciante de Pepe Cibrián, del señor Rafael Dufour. ¿Cómo te va, doctora Hermida? ¿Cómo estás? Bienvenida a la tarde. Muy bien, gracias, muchas gracias. Bien, entonces, la novedad es que ustedes van a seguir hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Sí, por supuesto, no solamente hasta casación, sino también a la corte, y finalmente, si no tenemos el ok de la corte, vamos a ir claramente hacia los organismos internacionales. Nosotros lo que queremos terminar es, creemos que sí, la condena tiene un término y tiene una prescripción, pero nosotros apuntamos a que la investigación continúe. Y así las cosas, tenemos varios denunciantes y todos tienen la problemática de la prescripción, salvo uno de ellos. Bien, bien. Diego Estevez. Sí, Raquel, ¿cómo estás? Eso significa, claramente, que no es que sea inocente, sino que no quiere investigar. Claro, ese es importante el punto, ¿no? Porque está prescripto el delito, es decir, no puede ser condenado, pero sí es importante que él sepa la verdad, ¿no? Ese creo que es el punto, ¿no, Raquel? Sí, la idea es que por lo menos pueda ser condenado desde el punto de vista de la designación de condena, de la resolución de condena, y nosotros no nos interesa claramente la detención ni nada por el estilo, porque conocemos los derechos constitucionales de Pepe Sirian. ¿Y hay otros denunciantes? Bien, conocemos la investigación. ¿Hay otros denunciantes a la par de Dufur? Sí, exactamente, se presentaron y se presentaron en la causa principal, y ahora lo van a hacer en forma independiente a los fines de tratar de conseguir otro juzgado y tratar de abrir esta investigación. ¿Prescriptos? ¿Solo eso? Uno solo no, el resto sí. Uno solo no. Pero uno no, es decir, ahí se le puede complicar así. ¿Cazorla nos traduce? Raquel, buenas tardes, soy Roberto Cazorla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, ¿cómo te va? La idea entonces tiene que ver con encolumnar tu reclamo detrás de otra decisión que podría llegar a condenar a Pepe Sirian, porque vos como colega sabés perfectamente que el agotamiento de la acción penal por el transcurso del tiempo impide cualquier tipo de procedimiento. Quizá vos lo que estabas haciendo referencia es algún proceso a nivel internacional de un organismo de derechos humanos. Prescripta, exactamente, luego, sí, exactamente. Nosotros lo que queremos, decimos es que la investigación, tiene derecho a la investigación, que la investigación no debe estar prescripta y sobre eso vamos a pelear, no solamente por Sirian, sino por un montón de gente que pide que se esclarezcan. Lamentablemente, vos sabés que en nivel de menores esto ya está ocurriendo. Sí, claro, claro, doctora. No, te iba a hacer referencia respecto a eso. Lamentablemente para mayores esto hoy no ocurre, pero bueno, hay que cambiar la historia. Doctora, brevemente quiero preguntarle si las demás personas que están implicadas, porque Dufu relata un episodio en el que su va al departamento o a un lugar de Sibrián y ahí se encuentra con dos especies de, no sé si trabajadores virtuales o taxi boys, como quieras llamarlo. Quiero saber la situación de esas personas. Bueno, evidentemente no están identificadas por Rafael, pero por supuesto que aceptamos cualquier tipo de datos que nos puedan brindar las personas que también seguramente fueron damnificadas más allá de Rafael, porque evidentemente estos actos se reiteraban permanentemente en su casa. Raquel, te quiero preguntar lo siguiente, porque yo tuve la oportunidad de hablar con dos de ellos y de hecho uno creo, si mal no recuerdo, y vos debes saber, se tuvo, según él, que ir a vivir al exterior, a México, a raíz de lo que vivió y que no pudo tolerarse ir acá. Todas estas personas que se fueron acercando y que algunos buscarán a otro abogado o que se acercaron a vos, tienen un relato bastante similar y bastante creíble con respecto a lo que contó Rafael. Es cierto, hablaron conmigo. Hay uno que está tramitando un poder internacional porque está afuera y hay otro que está en Córdoba que también está preparando un poder porque, claro, imagínate que no podemos comunicarnos a semejante distancia. Pero bueno, claramente ahora que reanudó, por supuesto, la feria judicial, que terminamos, así que claramente ahora lo único que queremos con esto de Rafael es modificar la jurisprudencia y que se abra la investigación como se abre con los menores. Y importante es determinar que el abuso no es solamente una cuestión que padecen las mujeres, sino también los hombres. Y el abuso en sede laboral es muy reiterado y debe ser ampliamente castigado. Clarísimo, clarísimo. Raquel, te agradecemos mucho este contacto y ante novedades estaremos compartiendo aquí con nuestro público. Un beso muy grande. Raquel Ervira, la abogada de Rafael Dufour en contra de Pepito Siberiani.